¡Suscríbete al canal! 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 ¿Con qué saltó? ¿Así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, señora! ¡Debes arreglar las fotos, güey! ¿Soy un muñeco que casi me caigo? ¿No puedo ir solo recto? ¡Ah, salto! ¡Ay, güey! Está chévere, pero... ¡Ah, con qué... ¡Ah, con esto puedo... ¡Oh, genial! A ver... ¿Se escucha bajito mi voz? No, la verdad... ¿Quieren que sube el volumen? ¡Ah, solo vi una foto y ya... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ya que estoy aquí... No puedo moverme solo recto... Aunque voy a quitar la... Voy acá... No, sin música, ¿no? Vamos a hacerla sin música... A ver cómo nos va... ¡Ah! La mariposa... ¡Oh, qué bella mariposa! ¡Ah, qué bella mariposa! No sé, tengo la impresión de que me estoy gastando mi... Mi tela... ¡Ay, qué bonito! Solo puedo caminar, saltar... ¡Me estoy muriendo, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah, demonios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! Voy a conseguir más tela... ¡Listo! ¡Ah! Voy a conseguir más tela... Bueno, ahí es como el tutorial... ¡Ah! Si corres, saltas más alto... ¿Con qué corro? ¡Ah! ¡Ah, wey! ¡Cómo corro, wey! ¡Ah! ¡Corre con este! Ok... Es que... Me dices... ¿Qué? Mantén B para agarrar... Ok... No, ese no era mi plan... A ver... ¿Cómo era? ¡Ah, ya! Es que no me explican bien... Esta joda... Un poquito... Ok... ¡Voy a correr! ¡Eh! ¡Ah! ¡Listo! ¡Eh! ¡Verga! Correr... Un poquito... Aquí... ¡Listo! ¡Ay, wey! ¡Qué hueva! Ok... ¡Vamos a correr! ¡1, 2, 3! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah! Ok... Agarro con este... Y... Me balanceo... Pa... Espera... Sube un poquito... ¡Eh! Balance... ¡Ah! ¡Buenazo! Necesito ir a... Al... Al... Los Olímpicos... ¡Wah! Ok... Ya estoy entendiendo las cosas... Ah, mira... Una señora... O un niño... Ese es un niño, ¿no? Vale... Estoy recordando cosas... ¡Ah! ¡Recolectando recuerdos! ¡Vale! 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 ¡No sé qué tengo que hacer! Sí... Una superficie... Brillante... Con esto... Es uno... Es que se pueda escalar... ¡Ah! ¡Ve! Es picha... Y salta... Ok... ¡Ah! Ok... Ya... Ya... Entendí... Ver... 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 ¡Ah! ¡Ah! Tengo que ir arriba, ¿no? ¡Salte, wey! ¡Salta! ¡Wey! ¡Ah! 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 Mantén pulsado... El izquierdo... Y después... Suelta... Para... ¿Para qué? Catapultarte... Catapultarte... ¡Ah! Ok... Tengo que... Pero... No me dice cómo... ¡Ah! ¡Ah! Tenía que agacharme... ¡Qué hueva! A ver... Mira... ¡Ah! ¡Qué hueva! A ver... Aquí... A ver... Ah... Ya... Era... Ok... Vamos a hacerlo... ¡Otra vez! Vamos a amarrarnos acá... Y luego... Saltar... Si saltara... Güey... ¡Pero salte, güey! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¿Te acuerdas de la lanza? Bueno... Lanza... Con esto... Haciendo... No... Ok... ¡Ah! ¡Qué hueva! Trepa, trepa, trepa... Listo... Usa A... ¿Qué? Estoy usando A... Al izquierdo... Y usa... ¿Qué? 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 Usa... Sí... Izquierdo... Hacia abajo... Espera... Hacia abajo... Y pulsa A... Ah... Espera... Espera... Güey... Me atrabé... Jeje... Jeje... Oh... Pa' abajo... Y... O sea... Ah... Vale, vale, vale... Me morí... Qué hueva... Qué hueva... Ya entendí... Ya entendí... Ya entendí... Ya entendí... Ya entendí... Señor... Ok... No soy tan instructive como... Como muñeco... Pero me puedo morir... A ver... Necesario para hacer eso... No vi la necesidad para hacer eso... Pero bueno... Pero... Puedo nadar? ¡No, no, no, güey! ¡Me estoy muriendo! ¡Ah! Creo que me inflé. Agárralo. Ok. ¡Ah! Ya entendí. Ok. Entonces, hago esto. Hago esto. Vale. Y ahora amarramos acá. Y amarramos acá. Agarramos esto. Agarramos esto. Vale, vale, vale. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Vamos por las manzanitas. Entonces, cogemos esta joda. Lo llevamos así. Empujamos. Y ya está. Espera, ¿con qué corría? No me acuerdo con qué corría, pero bueno. Voy a empujarlas. ¡Ay, vamos! ¡Empuje! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre! Me, mi plan funcionó a la perfección. ¡Ja, ja, ja! Bueno, eh, esperar. ¡Lo hice! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Arriba. Si alguna vez te atacan, mantén pulsado abajo para reiniciar la situación. ¡Ah, ya, ya! Ok, ya, ya, ya. ¡Ay! Corre, 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 corre. ¿Qué? 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 Vale. Aquí. ¿Esto es un juego como de puzles? Sí, es como de juego de puzles. ¡Ay, güey, güey, güey! Me estoy... Me estoy muriendo. Debe haber algo por acá. ¡Estoy... ¡Ah, no! No alcancé. Me tocó. Preparme. Que me... Que me... Mi... Güey. ¡Trepate! ¡Trepate! Trepa, trepa, trepa. ¡Eso! Muy bien. Vamos así. Y cogemos más lana. Listo. Ah, aunque no era necesario hacer tanto. ¡Uy! Bololo. Knights. Estamos a salvo. ¡Hay un ciclo! ¡Arre, caballo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Aunque... Yo lo puedo empujar, ¿no? No, no lo puedo empujar. Vale. Eso. Parece bien. Vale, que me lleve el viento. Creo que voy a... Acabar la lana, la lana, la lana, la lana. ¡Lana, la lana! ¡Lana! ¡Lana! ¿Listo? Deba a haber algo por acá. ¡Ay! ¿Qué hago? Me quedé atrapada aquí. No sé qué hacer. Ah, vale. ¿Vamos? ¡Muestra galleta es mía! ¡Uy, tenemos! ¡Es mía! ¡Muestra galleta es mía! ¡Uy, dos meses! ¡Nice! ¡B-bo-bo-bon... ¡Mog... ¡Vox... ¡Ay! Nunca sé pronunciar tu nombre. ¡Voxiottaxi! ¡Bien! Pensé que me morí. Ok, otra vez. Hacemos esto. ¡Parkour! ¡Parkour! A ver si podemos Madre, esa cosa está difícil de coger Vamos Otra vez A hacer otra vez Aquí Y aquí Y acá Y aquí fue Me dio un totazo en la cabeza, ¿saben? ¿Cómo hago para coger eso? ¿Alguien sabe cómo coger eso? A ver Cógelo, cógelo Güey, cógelo, güey A ver A ver, a ver Ay, no sé cómo agarrar esa joda Pógelo Ay, sí ¿Qué era eso? No sé Pero al menos lo agarre Casi Ay, mira, una niña Vamos a recolectar su alma Más tela Perfecto Pregunta ¿Quién colecta Telar Alrededor de eso? No tengo ni idea No, 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 no Me caí muy chistoso Creo que tengo que amarrarlo Creo que tengo que amarrarlo Ah, ya entendí Se ven acá conmigo ¿Inecesario? Sí ¿Qué me gusta hacer esas cosas? A ver Vamos a quitar raíz No, 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 no me pasó nada Creo que tengo que correr ¿Ok? Corre, 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 corre Ah Rayos Ya va a haber otro método Voy a ponerte una super F Ahora ya entendí No, no, no Espera Wait ¿Cómo le hago? Ay, ok Ya Ya, ya entendí Ya entendí A ver Vamos a poner esto Cam Ya entendí Ya entendí Bah Me caí Vamos a poner esto aquí Vamos a coger la cajita Vamos a empujarla Porque me cansa De poner el B Funciona, funciona, funciona Yay Ay, que me caigo Acá, acá Me Balanceo Y Salto Ok Vale Funcionó No pensé que esto iba a funcionar Casi me muero Pero tengo más tela De milagro De resultados Del protagonista Amarrarlo Amarrarlo Acá Me lo suponía Que tenía que coger Una caja Ok Empujémoslo Empu... No, 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 no Ven acá Quédate acá No, no, no Ay Ven acá Cajita A ver Quédate Aquí Ok No te muevas Ok Lo amarramos acá Y Cogemos la cajita Y ahora ¿Y ahora qué? No, no, no Cajita Quédate aquí Ok Te necesito más que yo Ok Me encantan las cajas Me encantan las cajas Ah, otro botón No sabía que había otro botón Ahí Hey, wait, wait Ah ¿Por qué? Sigo viva ¿Y ahora qué? Ah, mira Un botoncito Otro botón Creo que es Oh, bueno Es una flor Encontré la flor Supongo Yeah Has desbloqueado Una pieza perdida Ok Ah, qué bonito Hemos desactivado Todos los almas Y vamos a liberarlas A ver Oh, son niños Que nunca visitan a su abuela Madre Caos ¿Qué son? Y ya No tengo más ¿Y se me trolearon? No mames ¿Estás serio? ¡Suscríbete al canal!